Hola, seguimos avanzando en esta experiencia de aprendizaje sobre habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos. Soy Andrea Giralde-Jalles, la autora de esta actividad formativa, y te doy la bienvenida a la unidad 2, en la que trataremos del desarrollo de la autoconciencia, el conocimiento de sí mismo y el manejo de emociones o autorregulación emocional como base de cualquier proceso de alfabetización emocional y desarrollo de habilidades para la vida. ¿Te has preguntado alguna vez qué hace a un buen profesor? ¿El dominio de su materia? ¿El conocimiento de métodos pedagógicos? ¿La experiencia? ¿Su manera de ser? Quizás sea una mezcla de todo esto y algunas otras cualidades importantes. De hecho, en los últimos años cada vez han sido más las investigaciones que han sugerido que la calidad de un docente no se relaciona sólo con sus conocimientos teóricos ni con las condiciones en las que trabaja, sino también y fundamentalmente con el grado de desarrollo de sus habilidades para la vida, incluyendo como parte de éstas las destrezas emocionales. La mayoría de los docentes llega a la educación con la ilusión de cambiar la vida de sus estudiantes e inspirar el amor por el aprendizaje o desarrollar pensadores críticos. Sin embargo, las investigaciones muestran que muchos pierden este entusiasmo e incluso abandonan la profesión a los pocos años de comenzar, al tiempo que el estrés y el síndrome del burnout son frecuentes en un porcentaje importante de profesoras y profesores. Esto se debe, en parte, al hecho de que en la formación inicial y permanente del profesorado se ha ignorado o minimizado la importancia del desarrollo personal de los docentes. De hecho, la mayor parte de esta formación se relaciona con contenidos disciplinares, métodos, recursos didácticos, técnicas, planes o programas, pero no con la alfabetización emocional y el desarrollo de otras habilidades intra e interpersonales. Y cuando se habla de estos temas es sólo para solicitar a los docentes que contribuyan a la educación emocional de sus alumnos, algo que no es posible si ellos mismos no han pasado antes por un proceso de desarrollo personal. Si el entrenamiento en habilidades para la vida no forma parte de las distintas fases formativas, no podemos asumir que todos los educadores las posean en la misma medida. Cierto es que algunos cuentan con un mayor desarrollo de estas habilidades, pero la inmensa mayoría se beneficiaría al recibir formación y apoyo para mejorar sus habilidades psicosociales, algo que a su vez tendría un impacto directo en los estudiantes. Pero, ¿por dónde comenzar? Sin duda, por desarrollar la conciencia de sí mismo o autoconciencia, que es lo que permitirá identificar y manejar las propias emociones y también conocerse cada vez mejor, siendo esto la base de cualquier proceso de alfabetización emocional y crecimiento personal. En esta unidad te proponemos realizar una serie de tareas que te ayudarán a dar los primeros pasos y avanzar desde el nivel en el que te encuentras ahora. Todo ello contribuirá a que puedas alcanzar los siguientes objetivos. Reconocer la importancia de la autoconciencia y el autoconocimiento como base para el aprendizaje y el desarrollo de cualquier habilidad psicosocial. Experimentar con algunas herramientas y estrategias que faciliten el desarrollo de la autoconciencia, el autoconocimiento y el manejo de emociones y avanzar en el desarrollo de habilidades que permiten la mejora de tu bienestar como docente. ¿Preparados? Comenzamos.